que ya yo me lo gane pero en el año 2000 acabó con todo con el impulso de la opción de las 12 también usado para comedias en presentaciones ahí va la loca, ahí va la loca yo rajaba dos galones y hacía la tamborita y ya con eso hacía fiestecita en los campos pero yo llegué a vender jugo en el mercado ¿el mercado nuevo? el mercado nuevo ¿firma alguno de Inelto? sí, por cuatro años, aunque todavía siguen ellos con la loca bueno que me manden Michelito una regalía que está pendiente ¡Va la loca, ahí va la loca! se lo demandé yo señores estoy feliz dando continuidad a nuestra serie en el especial de los bachateros hay un hombre que así como vino el año 2000 a dividir la historia en dos rompió con canciones como Dame pan con mantequilla, ahí va la loca una figura icónica en los tiempos de la opción de las 12 muchos nos desarrollamos, algunos crecieron con él aquí está con nosotros directamente desde San Juan de la Maguana a las matas de Farfán Rubén del Río, mejor conocido como el mezclador con el aplauso de la gente ¿cómo era el pasito? ¿cómo era el pasito? dame pan con mantequilla que ya yo me lo gané dame pan con mantequilla gracias para mí es un placer estar en este prestigioso programa así que te felicito por tu programa mezcla, mezcla súper bien en batalla como siempre el mezclador señores es percusionista del conservatorio pasé por ahí así que músico probado pero en el año 2000 acabó con todo con el impulso de la opción de las 12 también usado para comedias en presentaciones con su doble en el grupo de la opción de las 12 y sin duda era una persona obligada en el año 2000 por donde quiera te salía ahí va la loca, ahí va la loca ¿cómo era que decía eso? mira que loca, mira que loca señores como son las cosas de la vida hay gente que lucha ni lucha después que llegan dan pero yo no quiero ser así a todos los dominicanos yo lo llevo en el corazón ahí va la loca, ahí va la loca mira que loca, mira que loca vamos a ver el mezclador de donde viene usted trabajaba en la construcción usted llegaba en una ambulancia pegado vamos a recorrer esa historia de este personaje pintoresco de la bachata que tiene su capítulo en esta serie ¿por qué el mezclador? bueno fue que una vez me llevan a tirar mezcla por ahí y tú sabes que esa bota de goma con ese sol no era fácil salí huyendo y el maestro me dijo mezcla, párate, mezcla, mezcla y de ahí se me quedó el nombre del mezclador entonces le ligamos música no plato ¿dónde se da eso? ¿dónde usted empieza a hacer el trabajo de la construcción? ¿en San Juan o aquí? no, eso fue aquí un hermano mío quería bañir él lo dejé solo ¿cómo usted viene de las matas para acá? bueno la historia mía yo te dije que yo nací con el arte desde niño yo fui percusionista siempre hacía fiestecita en los campos allá en mi campo que pertenezco a la Mata Fafán pero soy de un pueblecito bonito le llaman Los Jogos entonces ahí fue que surgí desde niño mi papá me daba pela por la música ¿y qué usted tocó? ¿cómo usted encontraba instrumentos? ¿había tambora? ¿cómo usted conectó con la percusión? yo rajaba dos galones y hacía la tamborita y ya con eso hacía fiestecita en los campos pero me sonaba toda la noche mi papá ¿pero no quería eso? no, no me apoyaba pero hay un refrán que dice usted nace con ese don nadie puede ¿y qué quería su papá que usted haga? oh, lo que a mí no me gustaba arrancayero en el conuco la agricultura venga a trabajar entonces un hermano mío me trajo para la capital ya yo era bien profesional en la tambora y una vez me metí a tocar en grupo aquí en grupito como tamborero ¿y a los cuántos años usted vino? uh, ya era de los 12 para allá 12 para 13 ah, no, pero usted vino niño sí ¿se acabó de formar en qué sector aquí? ay, si te cuento pero siempre así en los guandules caliente barrio caliente ¿y qué empezó a hacer aparte de estudiar como trabajo? porque no estamos con el trabajo infantil pero sabemos que la realidad de mucha gente ha sido trabajar desde temprano yo cuando vine aquí ya estaba contento porque viene una tía mía y yo pensaba y bueno y nada más va a tener la música porque eso es lo que me gustaba y me dice mi tía bueno usted va a vender jugos en el mercado para que compre su tambora su guira y todo y pero como me dijo que era para la música yo me puse contento pero yo llegué a vender jugos en el mercado ¿el mercado nuevo? el mercado nuevo y ahí fue comenzar a comprar mi tambora profesional me metí a para hacer montar a academia después pasé para el conservatorio de música una escala ¿porque a usted le gustaba eso desde niño? no, no yo nací con ese don yo nací con eso cuando deciste que mi papá toda la noche me cateaba y toda la noche volví y me iba a hacer fiestecita de los vecinos nosotros éramos un grupito entonces cuando va al conservatorio ¿como empieza aquí a hacer música de manera organizada? yo pasé tres academias primero entonces después de irme a un conservatorio entonces yo obligatoriamente tenía que estudiar percusión o sea una escala batería conga etc pero yo siempre era un freco con el piano y me daban mis regla mis reglazos por la mano porque en ese tiempo la gente era un poco fuerte porque no le podías poner la mano al piano no porque estaba en percusión pero salí huyendo al conservatorio ¿por qué? por eso mismo porque llame una hermana mía evangélica a Nueva York mandame un pianito para acá y dice pero no es para tocar música impía la música es música es para tocar música católica me mandó un pianito en ese tiempo Casio que me recuerdo yo que lo ponía así en una mesita y ahí fue que mi campeón o sea que yo no yo no aprendí el piano en el conservatorio yo aprendí así solo claro porque salí del conservatorio porque no me dejaban poner la mano a los pianos pero usted podía pasarse para piano ¿no? no es que en ese tiempo había una regla para tener que estudiar percusión primero ok es obligatorio pero gracias papá Dios toco hasta dos pianos en vez de uno que en una próxima voy a traer un teclado de eso para que hagamos un choque que bien claro que sí que me gustaría entonces ¿qué pasa cuando usted empieza a frequear usted solo en el piano y quiero saber si la bachata siempre fue usted hizo merengue ¿cómo es el trayecto ahora del gusto musical ya que puede también manejar el piano? el nombre lo dice todo la mezcla perfecta el mezclador bachata merengue mambo y hasta reggaetón porque tengo un hijo que se llama Jesuaya en Madrid España y hacemos muy buena mezcla que estamos por hacer un reggaetón ahora este año y balada ¿a usted le pega también? yo tengo balada yo soy un fan de Freddie Mercury que tú lo conoces claro que sí lo que es Mike Collazo esa gente muchos dicen pero el swing tuyo cuando va y el físico y el físico no aquí cuando voy a presentarme mi batola mi swing porque eso es crear una marca y ese swing bueno déjeme no adelantarme al swing y a la batola y a la parte física usted se pega al principio del 2000 pero usted viene con ese trayecto esa preparación musical músico de escuela en el caso de la percusión cuando usted empieza a armar sus números musicales primero es merengue si merengue yo tenía una orquesta de merengue si los músicos eran de de la policía una ligadura ahí pero era una orquesta yo tenía ¿y qué hacía con esa orquesta? oh tocábamos ya yo tocaba porque teníamos un grupillo como Rubén del Río y su Paco Band Rubén del Río que es su nombre y la Paco Band y su Paco Band ¿y qué es la Paco Band? o el grupo ¿por qué se llamaba la Paco Band? un nombre que le pusimos entiende como orqueta para comer para picar para picar ¿qué es lo que pasa en el 2000 que usted explota el mezclador? el 2000 estaba acabando en todos todos los pueblos aquí pero en el 2000 o en el 2002 fue que explotó aquí luego de capital porque yo tengo un sistema de trabajar mi caché mi proyecto yo me voy para los pueblos operativo exacto yo soy un fajador yo mismo penetro mi música en todos los rincones entonces cuando se viene de allá para acá que hace el boom aquí boom se fue ya a nivel nacional e internacional entonces el 2000 usted había hecho un trabajo ¿cómo usted conecta y qué tanto qué tanto mérito tiene la opción de las 12 en lo que fue el boom de usted a principios de los 2000 ¿cómo ellos lo conocen cuando usted hace ese trabajo en el 2000 y es primero La Loca o Pan con Mantequilla ¿cuál te pega primero? dame Pan con Mantequilla que yo me lo gane dame Pan con Mantequilla que yo me lo gane venga mi pueblo venga Pan con Mantequilla fue primero ¿y con ese usted en traducción de las 12? sí ya lo ponían ahí también ellos lo ponían antes de usted llegar exactamente y después que lanzó La Loca que ya ellos saben que eso está acabando en todos los pueblos me invitaban a cada rato ¿cómo fue la primera vez? ¿cómo lo contactan? no yo me llamo porque antes había un sistema que te enviaban hasta las cartas como invitación yo recibí muchas cartas también de que Dios le tenga gloria al Corporando de los Santos sábado chiquito todo me llegaba a mi casa por invitación antes era distinto entonces ¿cómo se ve esta primera vez? ¿cómo usted se siente? ya tenía la soltura de la tarima de las cámaras ¿cómo fue esa primera presentación? y fue en el marco de la opción de las doce que se llevaba orquesta porque ellos hacían comedia pero también llevaban música sí, sí pero respecto a los nervios yo los nervios míos fue en el centro olímpico pero que yo vengo también de muchos grupos yo te dije que empecé a tocar tambora con varios grupos no, no me lo dijo dígamelo ahora bueno ¿con quién? yo pasé llegué en Sallá con grupos que no eran conocidos Niño Bello llegué a tocar con Robert Yandor pero en el frente el que era bajista de Johnny Ventura pero ya ahí pasé ya como bailarín porque esto ha sido una escala porque a usted le gusta el baile también pero mencionó a Michael Jackson ¿sabes que en ese tiempo se usaba la melena y yo tenía la melena pero vamos a meter a este muchacho para adelante para el frente llegué en Sallá no estuve con el tío pero llegué en Sallá con ellos el difunto Tony Chocolate yo pasé mucho mucho grupo aquí ¿y decide hacer su grupo luego con...? con el tiempo porque toqué también con Luis Herrera de Baní que se llamaba La Compañía que por ahí pasó Rubi Pérez también mucho grupo entonces después con el tiempo fue que que me puse a inventar con el grupo Rubén de Rivas y su Paco Bá que cuando eso fue pan con mantequilla de ahí usted saca que es como un merenguito pan con mantequilla exactamente merenguito con guitarra o piano no, no eso fue inventado como los músicos a veces le metían servicio entonces me planchaban a veces porque era militar te dije entonces ahí yo me puse a inventar el mambo con teclado y eso fue con piano que hasta lo toco con los dos que usted mismo lo hizo y cuando me llamaba dijo no, yo no quiero música yo tengo el saxofonista y lo hacía todo con los dos pianos que bien lo que es metales ya yo no usaba metales porque cuando eso también me recuerdo que salió oro sólido o algo así oro sólido claro que era un mambo con Raúl Acosta que estuvo aquí exactamente un mambo con piano y ya vi que pegó en el público y me dijo ya yo no quiero cachismo ni saxofón me quedé así y se lo ahorró usted recuerda esta primera vez en televisión en telemicro telemicro pegado la acción de las 12 si pero fue cuando el pan con mantequilla comenzó la invitación entonces usted ahí llegaba ya en la ambulancia o fue después como es que surge la ambulancia usted servía como defensa civil o usted fue militar que era lo que había con eso de la ambulancia yo todo el tiempo estaba metido en institución humanitario yo era oficial de primeros auxilios en la defensa civil y luego con el tiempo duré muchos años hice todos todos los cursillos yo sé recatar gente cuando tiene un accidente cómo agarrarle la pierna el RCP todo eso yo me preparé yo era oficial de primeros auxilios y compré la ambulancia aunque después se la dejé en la defensa civil y se la doné a ellos ¿y usted la compró para qué la ambulancia? para dar servicio cuando aquí se almaban esa huelga en los barrios yo me metía pues allá cerca gente asfixiándose con esto se nace en la sangre igual que la música o sea todo el tiempo soy humanitario ¿y cómo usted recibía apoyo económico de eso? ¿le pagaban por recatar eso? no, no eso era humanitario ¿y usted compró esa ambulancia para dar ese servicio? bueno y a veces me iba con mi música ahí también ahí vamos a llegar ahí vamos a llegar cuando inauguraron megacentro a mí me llevaron ahí yo fui de uno que inauguré ahí que fue Jochi ¿y usted llegó en su ambulancia? sí y me está haciendo la pregunta ¿por qué tú llegas a la ambulancia? pero yo no sabía que él estaba haciendo un closo a la ambulancia y cuando miro la pantalla porque le están haciendo un closo a la ambulancia yo no porque soy de la defensa civil y me llevo mi músico ahí también y su ambulancia era suya y era mía a que después se la doné al pueblo ¿sabes? entonces económicamente ¿cómo estaba su situación cuando usted compra esa ambulancia? ¿usted tenía otro vehículo o ese era su mismo vehículo de transporte? no lo usábamos ahí yo primero comencé yo comencé cuando Pango me dijo una una ondulillo 80 cuando se usaba la ondulillo 80 y ahí era que regaba misilicitos para los campos era un fajador y ahí empezó a moverse la cosa exactamente con el tiempo compré esa ambulancia el dueño del mundo del mueble compadre mío Pepe se llama me donó una parte y yo puse una parte que bien Meclador y sigo perdón y sigo siendo humanitario porque yo también soy ahora mayor de los bomberos de San Luis así que un saludo al comandante aquí que tenemos una fiesta ahora el viernes con la agrupación celebrando la fiesta de ellos o sea usted ha tenido esta conexión como dice que le nació de su sangre con la defensa civil y ahora con los bomberos sí pan con mantequilla tiene una historia porque lo de la mezcla ya usted me explicó la historia ¿de qué se trata esta letra de pan con mantequilla? bueno lo del pan con mantequilla a mí siempre me recuerdo que en mi campo me daban pan con café inventaban a veces pan con mantequilla y se me quedó eso cuando niño y me puse a inventar la letra entonces con el tiempo grabé y lo lanzamos y pegó eso cuando lo ponía le dijo usted que eso era un toque de queda claro y a todos nos conecta hacer el desayuno allá también pan con café y para la escuela sí señor y de ahí para allá uno se la jugaba y lo que te digo entonces seguimos luchando yo siempre inventaba con letras de niños y lo de la loca cuénteme esa letra y qué pasó con ese tema y vamos a hablar de las comedias que usted también lo ponía en hacer comedia en el 5 la historia de la loca yo vivía en Buenos Aires de Herrera ahí va la loca ahí va la loca oye marco hay para qué afligirse o sea decir esto por la cañada eso era México pero por una cañada por ahí también duró un tiempo ando en un hermano amigo y yo estaba ya en los frentes de los grupos ahí tal que baila con Peñazoazo llamada Melaza somos bastante amigos nos vamos súper bien siempre éramos frecuos en los grupos buscando unos bailarines y cuando a ese tiempo usaban la cubeta en fila entonces una chica parece que le hizo otra para la otra y cambió la cubeta y me dice Melaza mira Melaza mira estas dos locas como están ahí entonces yo lo puse una loca moderna porque también cuando una mujer tiene tres trabajos que le dicen su madre hija mía te va a volver loca de tanto trabajo que eso en España lo usan mucho allá hasta cuatro trabajos tienen entonces eso lo modernizamos y empató en el pueblo pero de ahí es que viene la letra se bajan al cubetazo ahí va la loca ahí va la loca y yo dije mira estas dos locas como están pero usted sabe que en ese tiempo no se podía decir eso verdad eso se armaban unos líos cuando le cantaban ahí va la loca a una mujer o sea usted impactó en la cultura de manera colectiva enlazado con un programa que era número uno en ese tiempo la opción de las doce y que significó eso para usted como le cambió la vida si te cuento ocho empresarios detrás de mí después que eso estaba acabando todo el pueblo eso increíble y sin pagar payolas y que le ofrecían esos empresarios oh dólares firmarme y te daban un tanto algunos te ofrecían poco otros te ofrecían más lo que ofrecieron un poquito más fue un Juan y Nelson y que usted hizo firmado con Juan y Nelson si por cuatro años aunque todavía siguen ellos con la loca cobrando ellos me mandan una cosita cada seis meses se puede decir algo por aquí claro diga todo lo que usted bueno que me manden michelito una regalía que está pendiente que hace siglo la loca va para veinticuatro años y eso fue en el domingo entonces yo le pido al señor Nelson de TV que estoy esperando michelito de mi regalía que ellos saben que eso era un cheque pero en el cheque había una hoja que decía firme de por vida y eso no es obligatorio entonces yo no firmé y se quedan con el cheque eso fue una trampa que me hicieron ahí estamos hablando en sana paz para que me resuelva porque no queremos ya a términos de abogados entonces usted le firmó por cuánto por cuatro años pero cuánto efectivo cuánto dinero que le dieron cincuenta mil dólares cincuenta mil dólares en ese tiempo la loca mi amor la vendieron por cincuenta mil dólares por cuatro años pero yo pedía cien y pico y cuánto le han sacado usted no sabe cuánto ha facturado la loca ellos pero si hay en alguna parte que está con cuatro millones porque la han subido en varias versiones yo salí en una película también tirando mezcla de verdad como tú decías ahorita y eso fue por el conde entonces esa película se la montaron y esa va como para un millón y pico así para dos otro montaje lo hicieron todo eso lo han subido ellos que tampoco ni de la película me la pagaron y Dios me lo grabó en merengue a usted le toca por eso también no pero a ese yo lo paralicé se lo demandé yo a usted demandó a Diómede claro si porque pero oye la historia como viene Johnny Montaño fue uno de los que se me tiró pero que me ofrecía Johnny Montaño veinte mil dólares y un contrato por seis años pero lo que te digo que lo que más ofrecieron fue en los Juan Inércio lo mismo cuando Aventura que eran otra gente también se me tiraron todo el mundo ofrecía eso fue un toque de que gracias papá Dios y el trabajo que yo hice de calle entonces como que pasó con Johnny Montaño y Diomedes que usted dice la parte de merengue no le pidieron permiso que yo que yo no negocia con él como que dice vamos vamos a fuñirlo por aquí entonces agarran y le agarran y merengue sin autorización que estaba todavía en su apogeo o sea comenzando a pegarse la loca y lo jalamos y lo demandé ¿y qué pasó ahí? negociamos se me arrodilló a mí ese señor Inmontaño yo fui el primero que te ofrecí pero que tú me ofrecías entonces bajamos un poco la guardia era por un millón y está aquí tomando por un millón y lo consigue caballar ¿y cuánto le dieron entonces? por el derecho a grabar el merengue como doscientos y pico ¿doscientos mil pesos? no pero algo es algo ¿y tú sabes los merengues que se han grabado aquí que no le han dado un cheli a nadie? también y las canciones que fusilan y todo eso al solterito también lo paralicé el solterito del sur que también estaba cantando la loca pero venga acá pero en Nueva York se vistió uno de mezclador y acabó conmigo porque a mí no me habían dado visa en ese tiempo y recogió como que era el mezclador así mismito con su batola y todo y cuando cuando me dieron la visa entonces esa fue una noticia que yo de una vez desbarató la agrupación que ya ayudó para Nueva York ¿y cómo fue ese viaje? cuénteme ahora bueno vamos a hacer un alto en el swing ¿de dónde sale la batola? ¿por qué esa? ¿ya había salido Matrix? ¿cuándo eso? sí Matrix fue en el 99 el Neo con su batola ¿esa inspiración? cuénteme a ver ¿de quién fue? yo siempre soy muy religioso siempre le pido a Dios salir con no se te fijas en la música que es un estilo diferente a todos los bachateros también le pido a papá Dios salir con un estilo que no se parezca a ningún bachatero entonces soy fan de esta gente internacional que lo ya son que Freddy Mercury que ese es mi ídolo número uno entonces buscando un poco europea la vestimenta mía sí y para colmo ya ya me quedé hasta un tiempo imagínate entonces más europea todavía ¿cómo le cayó a la gente el swing suyo su estilo particular de música pero también la presentación y el baile? eso empató en el pueblo porque me recuerdo que lo que fue si me echó el mediodía una vez nos presentamos hice una llamada pero es el chamaco de México ¿de dónde es? o sea llamaban y preguntaban por el swing que cuando salían es que uno parecía de aquí dominicana en ese tiempo el primer programa que le abrió la puerta fue la opción de las 12 y después fue así ¿qué pasaba cuando tú ibas a Sábado Corporán? a un escándalo súper súper bien y a Corporán le encantaba ese show Corporán Sábado Chiquito es que yo todos los programas los peiné aquí todos entonces se va para Estados Unidos su primera visa va a Nueva York por primera vez no primero fue Europa wow Italia y como cuénteme de esa experiencia ya se ve desde San Juan de la Maguana para el mundo para Italia digo de las Matas que los Materos no es tan manero los Materos son Materos no yo soy Matero y de mi pueblecito nacido en los Jogos porque un día me tiran un fuetazo un grupo que estábamos y llamamos Jogueros ausentes pero tú dices que de las Matas vi que en los Jogos nuestro pueblecito incluso hay una canción que yo lo menciono a ellos yo soy de allá mismo ¿cómo se da su llegada a Europa? ¿cómo se siente? ¿lo soñó? ¿la familia? bueno mira casual fue eso era una consul eso fue un 27 de febrero Nidia se llamaba consul en Italia y ella misma ahí de la Mata entonces me llevaron y entonces hizo unos cuantos espectáculos en discoteca pero era una fiesta para el consulado ella de los medicanos pero en Italia Genova algo así Genova ¿y fue a otro lugar o de allá vino? claro sí a Madicoteca ahí mismo en Italia y no pasó a otro país un tour ok entonces ¿qué pasó con Nueva York? el tipo el farsante que tenía la banda ¿qué pasa con el mezclador en Nueva York? estamos hablando del 2000 conmigo en Nueva York hay mucha historia oíte porque mira cuando Juan y Nelson tienen a Yocal él estaba para allá que Dios lo tenga en Gloria también que se ve bastante amigo nosotros brincamos mucho juntos en grupo y me llama uno que le lleva los altistas yo no recuerdo el nombre de él que trabaja con los altistas de Juan y Nelson y me dice que todavía no podemos traerlo para acá porque le tumba la gira o sea que eso estaba tan tan metido que si yo iba tumbaba a Yocal y eso se quedó tiempo y tiempo después quien me llevó fue Juan Nelson se llama no Juan y Nelson no se llama se llama Nelson amigo mío y ahí fue que la persona que estaba recogiendo le barato al grupo y yo mira aquí hay uno que dice que él es el mezclador cuando él le informó entonces se le barato al grupo ¿de qué año estamos hablando? ya 2002 por ahí más o menos 2003 ¿todo eso pasó en los primeros años del 2000? es que era loca antes del 2000 ya estaba acabando en el este porque fue por ahí que al avancé primero por eso que lo menciono la gente del este que vámonos para Baratona es que yo no salía haciendo el concierto en toda esa zona ¿y cuánto usted cobraba mezclador cuando empezó? en ese tiempo bueno llegamos a cobrar 100 y 100 y pico pegado no yo digo cuando empezó cuando usted empezó antes de pegarse así ¿cuánto usted cobraba en presentarse así en esos lugares? ¿o era por promoción? pegado o antes antes de antes pegado cuando usted lo primero que usted empezó a cobrar ah no 30, 40 ah pero estaba bien pero todavía hay gente que coge 30 a veces decía a veces decía dame 15 y la puerta porque hay muchas formas de negociar claro es como ahora ahora yo pido 150 negociables y ahí se la busca claro o si no le digo ponme 70 ponme 60 y la puerta yo le preguntaba usted llegó a hacer comedia en la opción de las 12 si me metían ¿cómo era la dinámica? hablemos de un guion había un imitador suyo cuénteme esa historia yo hice una comedia muy buena que había un personaje que se vestía de mezclador con el mechoncito y todo la batola él es de San Cristóbal que es una familia de de Reimo Pozo o hermano y entonces en la comedia me contratan a mí pero sufre que el dinero lo había cobrado otro que era el que me imitaba y eso fue una comedia eso fue un show y cuando yo iba a cobrar los cuartos le dije ya que ya el otro mezclador lo había cobrado un escándalo y sale y le dije no no tú ya te cogí adelante yo soy el verdadero yo digo no yo soy entonces me tiran la loca original y yo vamos a ponerlo los dos cantados y yo cuando lo canta mejor wow y eso que impactaba salir en ese programa que era un toque de queda no sé si ponía los números de contrataciones que pasaba como en el movimiento del negocio si se ponía se ponía y ahí empezaba la gente a llamarlo no no es que de que eso ropo yo nunca he parado yo tenía el país entero yo te cuento sitios por ahí que a lo mejor tú no eres de allá del sur de San Juan ah que somos somos paisanos claro que sí pues tú tienes que conocer derrumbadero batita pasatiempo Juan de Herrera yo ponía todo eso ya está por haciendo conciertos todo donde Valle Vallejuelo yo ponía el país entero y cuando hacían el festival de cantar había un imitador que hacía de usted también claro que sí ese mismo era el hermano de Reimo de Reimo ¿cómo recibió usted o lo recibió la crítica a usted a nivel de de periódicos de acroarte hubo nominación no hubo ¿cómo fue la aceptación? para serte sincero estaba metida para para nominar la loca pero tú sabes como el meneo de aquí yo el primer o sea fue pan con mantequilla pero el que hizo el boom fue la loca entonces se estaba metido dicho por periodista amigo mío pero yo no sabía que había que mojar entonces mezcla mezcla la sacan de nuevo de la lista ¿qué otros temas hay aparte de la loca y de pan con mantequilla por ejemplo doctora cura me la herida me habló de un tema también fuera de cámara tolete de hombre que es de Teodoro suya cuénteme que viene renovado ahora el tolete si viene con swing porque ya estamos más actualizados más modernos entonces lo vamos a remodelar está el tolete está doctora cura me la herida que fue cuando estuve en el hospital Darío Contreras ¿qué le pasó? oh me mezclan el femo ¿y cómo? una mujer que trabaja en Sanchichajá en los carritos esos cepillos te recuerdas antiguos usaban antes eso de que yo estaba parado en un semáforo ahora en Sanchichajá y dije di que se le fue los frenos pero como soy hombre de fe di que iba a ser un artista cojo y gracias a Dios mira como yo ando y pateando porque tengo una escuela de taekwondo o sea como sigo en el deporte ¿cómo? Pérez se me tiene que hablar de eso de taekwondo pero vamos a terminar de este tema de cura me la herida entonces usted estuvo en el Darío mucho tiempo sí hacían huelga la enfermera y yo le decía la doctora me puede dar un calmante o algo que me duele mucho el pie y así me hacían porque estaba en huelga o sea había mucho había mucho cabreo y me puso inventado con esa letriga y yo me pongo a pensar las cosas de esa doctora ella mira a los enfermos y ni siquiera se asoma y yo le digo a ella que siga de esa manera que todos somos humanos todos pasamos por eso y viene con ay doctora cura me la herida no me mire mal wow que bonita es una verdadera historia y que todo lo pasamos no solamente en hospitales públicos sabemos que es un trabajo muy difícil para las enfermeras los doctores pero hay gente que tiene sangre para eso y gente que tiene una sangre muy pesada para eso y entonces cuando usted está con su molestia con su dolor debería tener una atención yo creo que todos hemos pasado por una enfermera así pero le quiero dar gracias primero a tu programa de nuevo a papá Dios y a todo el pueblo que mira esos temas eso hay que tocar obligado en los pueblos doctora cura me la herida dígame que fue lo que pasó con Teodoro Reyes el tolete de hombre bueno hablamos del tolete Teodoro visitaba yo siempre estaba metido en el deporte también un gimnasio que tenía San Vicente de Paolo me visitaba tocábamos juntos y agarró y me cogió un CD cuando el CD era un CD tenía una girita para Nueva York y le digo mecla te voy a sonar el tolete para allá dame el CD ya lo que hizo que lo montó con su grupo y se lo vendió a la compañía Platano Record en 45 mil dólares porque le puso a la obra llegó el tolete de hombre o sea él vendió por ese por ese tema ¿cómo va a ser? con letra suya pero Teodoro Reyes no, yo no puedo creer eso sí señor tiene mucha historia el cheguito sí con lindas palabritas también creo que dijo algo aquí Ramón Torres ese es mi hermano que dijo no, lo que me dijo a mí que me iba a regalar un carro cuando me viera bueno que no cante mi historia todavía lo que pasa es que los periodistas amigos me dicen déjese infeliz ya déjase la Dios yo he dejado muchas cosas en Dios porque mira la mujer del accidente tenía un abogado ahí que me cubre y todavía no voy a recibir ningún chelito y después le dije déjase la Dios si no fue que se vendió el abogado o sea como está el sistema así entonces y lo dije así entonces lo de Teodoro usted nunca registró esa canción el tolete de hombre claro corazón está registrado yo lo primero que hago es registrar pero usted tiene la que ganar entonces con este tema sí, yo tengo un abogado ahí que estamos esperando el sistema del proyecto de Juan Inerso si resuelven tranquilo se quedó así y quizá el próximo sea ese o no sé si lo deja así como dicen los periodistas no, pero es que si es suyo es suyo si es suyo es suyo claro, eso es registrado 45 mil dólares por ese tema en ese tiempo yo cojo hasta un 10 de eso no, pero caen de maravilla verdad que sí vamos a ver cómo pasa la cosa cuénteme de que se va a España por qué se va a España se va en el 2001 cuando usted se instala en España sí, primero iba y venía sí 2001, 2002 acabando para allá sí esa gira luego con con el tiempo iba a Nueva York Estados Unidos cuando ya hacía entrada también y digo pues acá pero veo que Estados Unidos ya me da ya de que te dan un año te van poniendo en prueba pero allá los españoles no te dan nada si es tres meses tres meses si es dos meses dos meses y eso pasa que son caros para allá sí entonces en el número cuatro viaje cuatro ya me preparé mentalmente me llevo una inestencia de que la primera española que se me cruce me voy a mezclar y resolví hice mi nacionalidad y se mezcló y me preparé y se quedó allá o iba y venía ¿cómo era? no después con el tiempo ya cuando te dan la comunitaria entonces ya ahí empecé iba y venía ¿y qué hacía en España? hasta el 2014 el 80% que es artista ya tiene un trabajito gracias a papá yo nunca trabajé yo trabajé en la música yo viví de la música pero es lo que te digo que yo soy un joseador soy un fajador aquí allá donde quiera que estoy porque yo estaba con los Juan Iners y ya hay artista que dice no ya estoy con una compañía ya lo voy a coger más suave no, no yo cuando tiro mi producción la hago llegar a todos los rincones aunque esté firmado aunque esté firmado siempre me fajo ¿qué pasa en el 2014 que decide volver? bueno trabajé en alguna fundación allí también que es ahí que viene colaborar ser comunitario yo tengo una fundación que se llama Centro Cultural Taekwondo es unida al deporte de Taekwondo pero también recibo cajas se las doy a los pobres que te va a ver el videíto que te va a llegar que tengo una gente pendiente ahí porque yo ahora mandé como cinco cajas de ropa a cogernos primero le doy a mi karateka le falta una a ellos entonces tengo una cuantas de guerra por ahí matepama vallaguana que son fan ya tú sabes entonces se las reparto a los más pobres que bien y usted trajo esa idea de España si si porque trabajé en varias fundaciones allí también ¿por qué elige el Taekwondo? que me llamó la atención porque él se sienta mira la figura él se sienta yo de hecho estoy inspirada que yo a veces me canso y como que suelto pero él es ahí mi amor yo de hecho me quiero poner en esta academia para ver si resuelvo lo de la postura él siempre está mira y mira que tengo una maquinita que te mantiene light mira tú estás viendo eso ¿por qué elige el Taekwondo? mira esta historia cuando yo era más carajito 14, 15 por ahí sabes que uno a veces atrás de la novia y cosas y vivía en Nueva Honduras entonces iba a otra área enamorada de una chica y caminando por la calle para que estábamos un reloj de pila y agárra uno por atrás y otro por ahí quítate un reloj de pila en ese tiempo agarré cuando me vi que me hicieron así boté sangre me volví ya tú sabes me volví loco buscando piedra pero no había piedra en ese instante entonces me frustré la mente me metí en una escuela de arte marcial y hasta la fecha nunca lo dejaba para defenderse y después de ahí todos los problemas se han dejado no ha tenido que usarla gracias a Dios no porque a veces no sé si es que yo como que le den también el tigre o sea el porte este hombre hago pero en España porque en España hay también en los metros que tuve que hay racitas o sea chavales que tienen tatuajes yo tengo un nombre y yo he visto que le ando a galletas a latinos y yo a veces no me digo Dios perdóname pero ando preparado que se me empante uno de esos y gracias a Dios y yo cuando me miran porque tú te das cuenta yo le clavo los ojos también así claro porque eso también le mete terror aquí hay personas que te ven débil exacto y se aprovechan y donde está la escuela de este y cuando aquí nosotros estamos en las charlas de cola al lado de la sirena en la entradita ahí del combi verde que me gustaría invitarte un día para que una charla con los muchachos ahí también claro que si me gustaría ellos fueron la gente de droga una charla también yo invito a mucha gente algo muy bonito y vamos a ver ¿Usted recibe apoyo de alguien estatal de aquí? Bueno gracias papá Dios hasta ahora no eso lo hago yo humanitario más adelante vamos a ver ¿Usted te ha organizado como fundación aquí como ONG? porque hay como hay unos fondos que dan los gobiernos para eso pero eso tengo que atrizar con un abogado ahí para que me dé el número de ¿cómo me llama? Ajá para que me consiga el registro pero me siento bien así ¿Y cuántos estudiantes usted tiene? Como 23 Qué bien Entonces cómo usted reparte el tiempo entre la música presentaciones grabaciones va a grabar ahora en enero me dijo Sí mira en la escuela que yo estaba daban tres días aquí yo doy dos todos los martes y jueves a las cinco y media de la tarde y ya esos días yo lo llevo ya me digo esto es para esto esto es para el fin de semana para la fiesta para picotear pero cuando lanzo un producto nuevo los fines de semana si no hay fiesta de semana pregúntame ¿Dónde está el Meclador? ¿Dónde? A Tomayor Segui Regando la música Ajá Y ahora que ya no son los CD usted se enganchó en el tema digital en distribución digital porque ahora no hay que ir físicamente a los pueblos me la lleva un español allí Sí Yo estoy firmado Ah sí, cuénteme Sí, me la lleva Ya usted lo de Juan y Nelson quedó ahí en esos cuatro años Pero que hace tiempo ¿Qué pasó a nivel de disquera después de ahí? No ¿Se quedó solo? Decidí quedarme solo pero la plataforma ya la música lleva otro sistema ¿Entiendes? El Putify que YouTube eso lo maneja un español llamado Antonio Luna ahí en España ¿Entiendes? Y yo mi publicidad para la calle esa no la dejo ¿Y le facturan esas plataformas digitales? ¿Usted ha cobrado rollo altidirecto? Él está resolviendo está ahora conmigo Sí Y lo que hay que pelear lo de la loca que el tema más emblemático eso sí usted no ha vuelto a recibir regalías más que lo que le manda Juan y Nelson Ellos mandan cada seis meses una agüita ahí ¿Cuánto? Más o menos Pues se mandan mil y pico de euros de dólares que no es el caché que lo sé yo pero nos hacemos a veces ¿Cómo se dice? Uno pasa a veces Y aparte de ese tema ¿Usted recibe rollo altid de otros temas? Oye ¿Está recibiendo el chiquichiqui? Cuénteme del chiquichiqui ¿Qué nuevo? Sí ¿Y ya estás recibiendo? Sí señor ¿Y de qué se trata el chiquichiqui? La gente cuando lo escuchan cree que es otra cosa Pero el tema Chiquichiqui no es lo mismo que chacachaca Bueno habla de chacachaca también No es lo mismo que el chucuchá Saludos a Aníbal Bravo El tema ¿Usted recuerda cuando las mujeres lavaban en los ríos ¿Qué es lo que hace el jabón? Chiquichiqui Chiquichiqui ¿Verdad? Ya Pero es una historia natural ¿Cómo lavaba una mujer antes? ¿Te recuerdas? Llamas la ropa Sí Claro Yo me iba para la Rigola Un saludo a la gente de Loma Verde Usted fue el primero que llevó la bachata al Teatro Alcalá me decía de Madrid ¿En qué año fue eso y cómo se da? Ya en el tiempo que me quedé allá Eso fue por vía de la española que estuve allá Ella entonces trabajaba al lado del Teatro Alcalá de Madrid conocimos una española cenamos juntos entonces me presentó mira ese altita ¿Cómo va a ser? El que canta la loca pues el tema yo lo conocí en Punta Cana o sea según dándome detalles porque ella siempre viajaba a Punta Cana pero tenía un espectáculo en el Teatro Alcalá que se llama Subiendo subí al escenario entonces me dijo ¿Te gustaría que llevemos esto bachata y mambo al Teatro Alcalá de Madrid que nunca lo han hecho? Le dijo pero usted está hablando con uno que batalla el cañero y comenzamos el proyecto entonces empezamos llamamos aquí a al Torito porque era para hacerlo con entiendes ok le llamaban a Fran Reyes cuando ellos pedían a mí me pusieron director porque yo estudié marcas también en España entonces yo era que dirigí a cuatro o cinco chavales porque allí se usan mucho los flyers o sea en sí claro para publicitar allí no se usa ni vinilo nada de eso entonces yo a dirigir como dos mil quinientos carteles casi tres mil para puntos donde hay muchas competencias porque los colombianos allí ya tú sabes cada cual pone su que me recuerdo yo como una pared así puse yo como métele ahí cincuenta flyers y cuando vamos al otro día están todos tapados con eventos colombianos y yo tráeme cincuenta más allí es competencia sí y es lo que te digo yo he aprendido mucho como estudié marketing es como el canto yo estudié canto también allí en España usted se preparó en España sí y en ese evento quién participó además de usted bueno en ese tiempo estaba mi amigo Gasto Malo en Barcelona y lo que hice que no sé qué raro que no lo ha contado cuando vienen a la entrevista somos panas pero debió contarlo lo vamos a traer de nuevo para lo que faltó pero que Udi yo te he dado dos guitarras que más que tú quieres aunque el premio me lo dieron a mí sí ese día sí porque eso fue por la historia de que ya esa española conocía a la loca y se motivó y llevamos pero oye estamos hablando de hasta en los metros eso fue para la historia ¿y cuánta gente caben ahí en este teatro? oh pero sí tú sabes que el teatro era abajo y arriba y abajo se abarrotó eso fue para españoles fue para españoles y arriba un poco pero no me gusta exagerar como hay algunos ¿sabes? llenamos abajo y parte arriba y para la historia yo no ¿tú has visto bailando en un teatro? no pues el último día rompimos el récord porque llevé como cinco chicas con banderita faldita como la bandera dominicana que se la cogió y me prestaba al consulado y ahí eso oh yo le pago jale un español a bailar eso fue el sábado que fue el cierre porque fue viernes y sábado y eso se fue abajo y entonces los españoles bailando una vez ahí va tiene una música muy contagiosa sí Eudel Invencible se parece al mezclador en su estilo usted ha visto a bueno bailando y las cosas no porque es mi hermano que de allá también sí yo a veces yo a veces le tiro una pullita en los eventos porque yo tengo una guitarra que le digo suena rockera lo mío yo lo demuestro con música entiende lo que hace que tira brincos y yo le digo Anthony Santos tiene la de él que soy fan de Anthony Santos también Luis Vargas es mi hermano que ha ido hasta el estudio de él yo menciono a varias gente varios colegas pero esta es la tragedia de Suiza y oye como suena esta vaina entonces la pongo en un sonido más rock y me meto por allá para el público y eso es un escándalo aparte de la ventimenda es que ahora vine renovado con un espectáculo show que bien que usted puede decir mezclador hablando de mezcla de la evolución de la bachata yo no sé tengo aquí mis notas si usted fue el primer bachatero en grabar con piano y no guitarra que antes no usaban piano no fue Blas Durán fue el mezclador no no ya usaba Blas Durán no usaba los pies Blas Durán entonces después vino usted pero vine distinto porque es lo que le metía como un fondo ¿entiendes? pero es que yo hice bachata bachata o sea él tenía guitarra también pero es que yo no usaba la loca no tiene segunda la loca tiene una segunda que yo no tocaba los dos era un piano arriba y uno bajo entonces la segunda la hacía con esta y el requinto con el piano de arriba es que yo hice bachata bachata pero con piano o sea que eso es una innovación del mezclador exactamente señores la necesidad es la madre de la invención como los músicos eran policías y militares y se le iban él resolvió todo con su piano y su teclado sí porque le metían mi consejo y decía ay mira me llamaban para un ensayo que no voy a pedir el ensayo y tú sabes los piques que uno coge con los músicos mezcladores entonces aparte de la letra de la música que fueron muchos los problemas que se armaron allí en San Juan había una que no le podían cantar iba a la loca había una comedia así que no le podían cantar una iba a la loca pero todavía hay una comedia y que la comedia loca en la opción de punto en la renovación de la opción entonces además de la letra la loca tiene eso que un color un sonido diferente porque se hizo con piano y no con guitarra exactamente y todavía usted la toca así cuando usted la toca sí lo que pasa es que traje una rockera como te dije de Suiza que ahora te recuerda la guitarra que usa el logo los rockeros Freddy Mercury la cosa claro yo te la traigo para el próximo de Puebla y está impactando más ahora como ve la evolución de la bachata como agarro los dos pianos y me meto al público exacto no se puede mover todo eso lo analiza allí pero acá esto tiene un aparatico que tú inalámbrico y te mete al público y da vuelta con tu guitarra un show un show como ve la evolución de la bachata desde esa invención por accidente que tuvo que hacer a todas las cosas que hemos visto bueno surgió aventura también para el 2000 han pasado tantas cosas la bachata fue reconocida la loca salió cuando aventura salió son las 5 de la mañana ahí fue que hacer la loca pero que eso oye eso en todos los rincones que bienvenido Manu Guayabo claro a esa gente le invirtieron pero es que lo mío yo como era de la defensa civil yo me iba sencillo con el pueblo y eso impactó entiendes o sea que la competencia no era fácil en ese tiempo la humildad también que soy muy humilde con decirte que todavía a la fecha yo me voy a los pueblos cuando lanzo un proyecto y la gente se hace fotos conmigo allí yo soy del pueblo que bonito eso de aceite yo no conozco eso y usted tiene su manager ahora si la gente quiere por ejemplo contratarlo hacer contacto con usted como es la mecánica bueno yo tengo como varios colegas que ellos son promotores yo les digo bueno aquí ustedes pueden vender pero a mí me hacen muchas llamadas pues podemos dar el número pero claro adelante vamos a ver pueden llamar al 829-901-0730 mezclando con la mezcla perfecta y en las redes como lo buscamos todoelmezclador arroba jumei.com así es en todo y en todas las redes arroba elmezclador la mezcla perfecta antes de irnos aunque usted tiene su ciudadanía española usted está aquí fijo usted vive aquí en la capital pero ya a mitad de año vuelvo allá para España yo voy un mes dos meses así o sea que la gente de España y de Estados Unidos que nos está viendo usted está también disponible para viajar claro claro que sí pero todos los años viajamos mucho a Europa tengo muy buena plaza allí que bueno a España o en general Europa 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 completo Europa es todo ya que bien bueno señores Rubén del Río mejor conocido como el mezclador nos ha encantado su historia gracias cerca de 25 años verdad gravitando parte de la cultura si la loca tiene 24 años parte de la cultura dominicana gracias por compartir en esta serie de bachateros tiene su espacio en la historia de la bachata porque la loca más que una bachata fue un fenómeno social y cultural gracias quiero darle gracias también a se puede verdad claro al DJ del catador al DJ a DJ Adoni porque veo que están apoyando también así que mil gracias eso es un toque de queda que se quedó para la historia así es ahí va vamos a despedir así ahí va la loca ahí va la loca ahí va la loca mira que loca mira que loca pero mujeres no se ofenda que eso es de cariño muchas gracias se les quiere